no tiene letra notificaciones quieres tener uno pero con los botones capacitivos pues ahora te traigo la solución y bueno vamos a pasar algo de teoría y vamos bueno para esto no necesitamos tener a fuerza super usuario y necesitamos tener alguna rom que tenga un kernel diferente a la rom stock por ejemplo si mi galaxy tiene la rom de fábrica de samsung sin root ni nada no va a funcionar se los digo no va a funcionar si ustedes tienen el galaxy les recomiendo que si estar en alguna rom que sea que sea custom rom o sea vamos que sea modificada por un desarrollador externo que no sea de samsung puede ser cianogen mod puede ser una rom stock por ejemplo la samsung galaxy s samsung galaxy s 2 v 11.1 11.2 que es la que yo estoy utilizando puede ser también la samsung galaxy s 3 v2 puede ser la imaginar y cs y muchas más también funciona con el cm 9 cm 10 lo que no funciona no sé si estará funcionando sea con el aos ni jelly bean y el cómo se llama el otro el el aos de ice cream sandwich no sé si funcionarán pero en lo que respecta si funcionan con las rom que se mencionaba anteriormente bueno bueno pasamos a lo que sería el vídeo porque eso tengo que ser una introducción antes y porque si le sale que es esa que no se puede instalar pues no me legan a echar la la culpa a mí que no se puede instalar porque aparte de que están en error y todo eso pues esta aplicación les va a ayudar muchísimo por ejemplo cuando tengo un whatsapp o cuando tienes una notificación de google play store o no sé lo que sea gmail o lo que sea te llega se empieza a parpadear o sea teléfono está bloqueado y te parpadea lo que serían los leds o lo que están encendidos o lo que sea pues es para eso sirve y bueno empezamos con este vídeo y además el geste es pequeña de teoría como ya mencionó anteriormente bueno comencemos y bueno estoy youtuber estoy toshin y les vamos a aprender a cómo tener el bnl control después de esa pequeña introducción que he hecho y pues nada vamos a descargar esta aplicación links abajo en la descripción lo voy a dejar la versión gratuita porque ya saben la piratería está cañona y bueno aquí vamos a activarla se llama control bnl yo tengo la versión pro pero ustedes ahí ven cómo la consiguen yo les voy a dejar la gratuita estriar aquí podemos cambiar lo que sería los diferentes los el tiempo de encendido se puede configurar como nosotros queramos aquí desde las 7 hasta las 22 horas no se puede activar de ahí a las 11 y más ya no aquí podemos activarlo de la llamada pero no recomiendo que lo toquen aquí podemos habilitar parpadeo y eso es algo que más me gusta porque por ejemplo podemos poner como tipo blackberry o como samsung galaxy s3 y tal con los letras de notificación pero aquí estoy configurando en mi tiempo para que vean más o menos cómo va a quedar esto aquí podemos cambiar el nivel esto se me ha ido se me ha ido esto es el nivel mínimo de batería después de los 30 de batería por ciento ya no se encienden aquí podemos activar conexión de proximidad pero en este caso está en beta y aquí vamos a probar la notificación más o menos cómo va a quedar lo bloqueamos y así más o menos va a quedar cuando llegue un whatsapp o lo que sea una notificación va a ser eso y es algo sumamente genial y pues nada chicos espero que les haya gustado este nuevo este nuevo vídeo que no es el pictural ni nada pues nada chicos hasta otra dame dame un like suscríbete ya y dale a favorito no